Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad del día en medio, pudiera derrumbar su cuerpo dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Las vegas en paz a solas lejos, los castillos, ermitas, cortijos y conventos, la vida con la historia, tan dulces al recuerdo, ellos los vencedores, caines empiternos, de todo mi arrancar o me dejan el destierro, una mano divina a tu tierra, salzó en mi cuerpo.